Peligro sobre rieles, el extrañísimo choque de frente de dos trenes ocurrido la mañana de ayer en la cercana ciudad de Fresnillo y que arrojó un saldo de dos maquinistas muertos, prende los focos rojos entre los trenistas de Aguascalientes. Y es que para nadie es un secreto que este tipo de percances no son casuales y resultarían inconcebibles de no ser por el tremendo cansancio que agobia a los conductores de las pesadas moles de acero, cansancio derivado de condiciones de trabajo infrahumanas a que son sometidos. Aquí mismo en Aguascalientes, los maquinistas deben llevar los convoyes a pesar de no haber dormido prácticamente nada. Igual pasa con los trabajadores de vía, dado que falta mucho personal y las plazas no han sido cubiertas por Ferromex. Y tampoco para nadie es un secreto que la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana es un tapete de la empresa que permite estas y muchas otras violaciones a los derechos laborales. Un sindicato cerrado que no defiende a sus agremiados en Aguascalientes y por el contrario amenaza con presionarlos, sancionarlos y exhibirlos si no laboran en esas condiciones. Así, al menos 20 trenes cruzan a diario la mancha urbana de Aguascalientes, muchos de ellos llevando sustancias peligrosas y en manos de maquinistas agotados física y mentalmente, mientras que su líder sindical Raúl Vásquez solo escucha las lisonjas del grupito conformado por sus 20 incondicionales.